Buenas, bienvenidos a un nuevo video de Matelisto. Hace un par de semanas que estábamos medio desaparecidos, pero hoy les traemos un video nuevo. Prurrencio. Con la luz te vas a reflegar. Prurrencio. Hablale a la cámara, ahí está. Sí, y estrenando cuarentena. Estrenando cuarentena, sí. Lamentablemente empezamos hoy cuarentena obligatoria. Para los que no les interese saber cómo está Sydney, pueden adelantar el video un poquito, pero para los que sí, que nos han estado preguntando, les contamos. La semana creo que fue pasado, la anterior, ¿no? Sí, empezaron a haber un par de casos. Empezaron a haber un par de casos. Primero en una zona de playas y después se fue expandiendo. Claro, como que estaba dentro de todo bastante, vamos a decir, controlado. Los casos estaban súper relacionados entre sí, pero en lo que es nuestro estado, que es el de News of West, como que se ha ido extendiendo de a poco. Entonces, ayer habían dicho que iba a haber como una cuarentena en las zonas estas más afectadas. Y obviamente para todo lo que era, vamos a decir, la zona de Gran Sydney, sería, nos ponían restricciones, pero todavía no estábamos en cuarentena. Como de ayer a hoy también aparecieron como 20 casos nuevos, todos relacionados igual con los casos esos que decíamos, pero igual tomaron la medida de que, bueno, ahora por dos semanas vamos a estar en cuarentena obligatoria. Sí. Así que, bueno, de paso les traemos un video, les contamos las novedades, pero también aprovechamos a grabar. Para esto, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Prueba de comida asiática. Ah, o sea, que si esto lo vamos a dar un costado acá, lo vamos a dar un poquito. ¿Qué? Para los que vieron el video anterior, saben que estuvimos en el barrio chino, bueno, hicimos unas pequeñas compras para... Para probar, claro, bueno. Bueno, empezamos. Dale. ¿Con qué le arrancamos? Cierro los ojos. Ah, qué ruido. Bueno, vamos a lo primero. Son unas papitas de la marca Lace. El detalle importante acá, esta marca en realidad no se consigue, por ejemplo, en Argentina es reconocida en Latinoamérica creo que también. Pero acá no... O sea, sí se consigue, pero no es una marca común. Sí, pero vas al supermercado y no está en realidad. Y pareciera que tiene como las algas estas marinas. Ah, producto de China. Upa. Bueno. ¿El olor? Huele muy bien. Huele a papa, pero papa rica. Sí, pero huele... Como a papa con provenzal o alguna cosa así. Pruebo yo primero. Vale. Son riquísimas, pero no tienen mucho gusto. Es como una papa con... Bueno, bueno. Una papa... Una papa con provenzal para mí. Sería. Está riquísima, ¿eh? Como re suave. Esto es ideal para los mates. Cada vez que decimos que tomamos esto con mates o esas cosas... Mi papá se vuelve ero. ¿Sabés que tienen un poco de gusto? Como las papas esas que son como más a la crema. Tienen como ese saborcito. Bueno, lo vamos poniendo por acá. Bueno. Cierra los ojos. Siento que no me ha oído. Hoy. ¡Wow! ¿Ese querés? Sí, debe que salga la suerte. Siento que me ha oído lo mismo. Esto... ¿Qué vendría a ser? No, pero esto es coreano. Esto es coreano. Son también unas hojitas... Eh... Como de alga marina, sería. Que creo que esto tiene que ver, me parece... Vino con lo que enrollan a veces el sushi y esa onda, parece eso. Pero creo que por lo que nos habían dicho lo comen como un snack. Vamos a ver, bueno, esto es por ir a robar, a ver qué onda. Vienen una... como en una bandezita. Qué lombo que van a escuchar. Sí. Wow, es como si fuese una... Bueno, no come. Pero esto ni... o sea, tiene que ser para comer así. Ni siquiera lo puedo morder. ¿Esto es comestible? O sea, ese aladito... No está mal. No, es como una... Sí, tiene mucho gusto a lo que es alga marea. Sí, tipo alga. Sí, como comer césped, literal. Tampoco que comer césped como para saber, pero... No está mal. No está mal, eh. Siguiente. Bueno, ya no voy a hacer la suerte. ¿Qué querés? Vamos a... Y sigamos con lo salado. Bueno, no dice mucho, pero parecieron como un snack. A ver si se ve ahí. Vamos a probar la bolsita. Un snack a base de maíz, porque tiene ahí como un choclito. Y dice que es hot and spicy, porque tiene ahí el chilo. ¿De dónde vas? Y bueno, además el color este rojo... Ah, es de China. De China. Ok. Bueno. ¿Querés abrirlo? Vos sos mejor con esto. Esto le tengo un poco de miedo, debo decir. ¿Se da? Contraverlesa la bolsa mal. ¿Tiene pinta? Sí, tiene pinta que es picante. Esto me da miedo. ¿Así se ve? ¿Mostré la bolsa? Sí, mostré la bolsa. No está mal, eh. No es picante. Pará. Sí, empieza a picar. No quiero contar victoria. Está bien. Es picante. ¿A que le gusta el picante? Ahí se siente un poco, pero no, nada loco. A mí la verdad me gustan. Las cosas picantes así, mientras no sean como excesivamente picantes, me agrada. Voy a probar otro. No me pico demasiado. Ahí se siente un poco en el fondo, pero no. Porque el problema es que si pica cuando entra... Bueno. Estos son como si fueran unas gelatinas de frutas. Ah, esto es de Malasia. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Ok, vamos a probar uno de cada uno. Bueno. Bueno, vienen cuatro colores. A ver si se ven. Están estos dos. No nos preguntan del gusto porque no tenemos ni idea. No sé si dice ahí. Ah, bueno, mango. Ok, hay uno de mango. Melón y miel. Este no sé qué es. Jackfruit. Y papaya. Ok. Che, es como que lo hacen todo. Está todo muy sellado. Esto me impresiona, la verdad. Todo lo que tiene textura un poco medio... No me gusta. Mango. Definitivamente mango. Tiene un poco de textura de gelatina. Pero es como más espesa. Más dura. Es como si fuera un yogur. No, 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 no. Pero es como si fuera una especie de flan. Sí, es verdad. Tienes razón. Más de textura de flan. Bueno. Este amarillo. No sé, igual, ¿eh? Capaz este es el mango. Capaz es como que chupar. Como si fuese un caracol. Sí, pero yo no... Sí, pero yo no... Sí. ¿Qué pasa? Melón. Odio el melón. tiene como una cosa que no me gusta es que es como muy químico se siente bueno vamos con este intenta es como que yo estoy a esquiar de encima si vamos este gemelo yo lo siento muy artificiales pero bueno creo que es como una dolosina también bueno ahí va el último no sé qué gustó ok yo a este le doy pero no le estoy mandando apuntación no le estoy mandando apuntación, bueno 2 yo le doy un 2 paté listo este le doy un 4 un 4 5 definitivamente 2 habré que probarlo capaz con un arroz si como casi solo es como que no tiene mucho gusto bueno querés probar algo para tomar? si vamos a bajar este sabor con un té ahí de crisantemos crisantemos se dice no? no se ni que es una flor ahí se ve igual té de singapur ok y pensé que tenía gas es literalmente un té un té lado si es como si fuese un jugo pero como mucho más suave que un jugo tiene como un gusto a té a té pero como si fuera también un té con miel o algo así si si es como si tuviese sabor a miel también no está mal eh un 4 un 4? yo le doy un lo podría tomar tranquilamente un 2 bueno no fue mi favorito ¿sabes que tiene sabor a esos caramelos de la farmacia que vienen con miel? Lila vamos con las galletitas de esas galletitas de arroz si galletitas de arroz creemos que son dulces así que bueno vamos a probar de taiwán de taiwán esas un par para uno ah mirá tienen dos en cada una y un par para mí necesito otra vamos a ver huele a nada rica tiene es como si tuviera sal y azúcar pareciera son como esas galletas grandes que venden de arroz como que son infladas así gordas pero un poquito más dulces yo le doy un 4 no un 5 bueno nos quedan las últimas dos cosas son unos papalitos bueno y acá de hecho dice como que tienen chocolate cremoso y una galletita como ¿cómo es? ¿qué se dice? como una galletita crocante finita dice que podés compartir felicidad con tus amigos y familia y el sabor es de té verde vamos a ver la verdad que esto viene bien comparado a la última vez que hicimos esto que probamos en el Vegemai este la verdad que viene ah mirá tiene como en su propio paquetito parecen las espiñitas navidad en serio me parece un saú medio a ver son ricas son riquísimas mal sin sabor raro igual no está rico está rico son suaves de Japón bueno y nos queda una cosa más que es esto que es un jugo de durazno a ver si sé dónde es ah mirá esto es de Coca-Cola de Coca-Cola mirá nunca había visto Coca-Cola descrito en chino o japonés lo que sea mirá si mirá no sé si se va a ver pará ahí es rico pero me sigue pasando como que se siente súper bueno es re dulce tiene gusto de durazno obviamente pero se siente como muy químico la verdad no pero no está mal y es apenitas me parece hasta contra normal la verdad como cualquier otro jugo de durazno el gasificado es apenitas o sea no es muy no es mínimo le dimos al último ¿cuánto le dimos a esto? no yo le doy un 5 con esto un 5 yo le doy un 4 y esto un 4 un 3 yo estoy más exigente hoy si estás exigente yo capaz tengo hambre y eso fue todo bueno esperamos que les haya gustado como les decimos siempre esperamos que estén bien y bueno nada nada un video cortito más que nada también para probar todo esto que hemos comprado y desearles y desearles nada que estén bien donde estén si bueno esperamos nada volve a salir a un video pronto aprovechar ahora también que vamos a estar en cuarentena y bueno ponganlos en los comentarios también si quieren que hagamos algún otro video probando comidas o algo de eso así también se vean que anda como les decimos siempre si les gustó este video denle like todo lo que ya saben el compartir y eso que nos ayudó muchísimo y bueno y si no estás suscripto suscríbanse así que bueno nos vemos en el próximo día vale nos vemos chao de verdad ay compro pará si te quedaste hasta el final de este video merece la pena que veas este video ustedes lo harían obvio quién no quién no un sanguchito un sanguchito con todo lo que comemos gracias